El Poeta El Poeta lloró, El Poeta lloró, Lloró, El Poeta lloró, El Poeta lloró, Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba, más cuando vio que la gente esa flor destrozaba. El Poeta lloró, El Poeta lloró, El Poeta lloró, Lloró, El Poeta lloró, El Poeta lloró, Nadie ya mira al cielo, poco importa el amor En un mundo de orgullo, donde todo rencor Quise escribir a lo bello, que el buen Dios regalaba Mas cuando vio que la gente, la belleza olvidaba Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró Va de barra en barra matando el dolor Por una chica que lo engañó Lloró, el poeta lloró Quise escribir una novela de amor Y nunca pudo Eso es su don Lloró, el poeta lloró Siempre se pasa con un lápiz y un cuaderno Escribiéndole al amor Lloró, el poeta lloró Poeta le llama de nombre Y lloró Y lloró en su apellido Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Y este es un homenaje a nuestro gran hermano de siempre Mi gran maestro de la música Luis Ramírez Habla Paco Mesías Paco Lucas Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!